En nuestro video anterior hablamos sobre la importancia de llevar un control adecuado de la diabetes. Definimos los tipos principales y hablamos sobre sus diferencias. Si no has visto este video todavía, ve y míralo. Es muy importante para comprender el tema que trataremos en este video. Las complicaciones de la diabetes pueden ser de dos tipos, agudas y crónicas. Las complicaciones agudas de la diabetes ocurren cuando la concentración de glucosa en sangre sale de su rango de normalidad. Normalmente, la comida que ingerimos se descompone hasta convertirse en pequeñas partículas de azúcar llamadas glucosa. Nuestro páncreas detecta niveles elevados de glucosa en sangre y produce insulina. La cual actúa como llave para que la glucosa entre a las células de nuestros órganos y sea convertida en energía. Cuando alguien tiene diabetes, su cuerpo no produce adecuadamente insulina. Por lo tanto, la glucosa no logra entrar a las células y se acumula en la sangre. A esto se le conoce como hiperglicemia. Como las células no pueden utilizar glucosa para producir energía, tienen que producirla a partir de la transformación de grasa en ácidos llamados cuerpos cetónicos. Al acumularse, estos ácidos pueden ser tóxicos para el cuerpo y amenazar la vida. Los síntomas de esta complicación pueden ser Mucha sed Aumento en la cantidad de orina Náuseas y vómito Dolor de estómago Cansancio O pérdida de peso Esta complicación también puede presentarse por otras condiciones que presente el paciente, como infecciones, por ejemplo. Para prevenir esta complicación, debemos llevar un control adecuado con dieta, ejercicio y medicamentos que disminuyen la concentración de glucosa en sangre, conocidos como hipoglicemiantes, como por ejemplo la insulina o las sulfonilúreas. Al utilizar estos medicamentos, la glucosa puede entrar nuevamente a las células de nuestros órganos y producir energía. Sin embargo, una dosis aumentada de estos medicamentos o una dieta insuficiente, puede hacer que la concentración de glucosa en sangre disminuya por debajo del límite inferior de normalidad de 70 miligramos por decilitro, ocasionando una condición conocida como hipoglicemia. Al no haber suficiente glucosa en la sangre, nuestros órganos se quedan súbitamente sin material para producir energía, por lo que se puede presentar sudoración, fatiga, temblor, ansiedad, taquicardia, confusión, visión borrosa, convulsiones y pérdida de la conciencia, entre otras. Para evitar esta complicación, es importante medir los niveles de glucosa frecuentemente y saber cuáles son los síntomas de la hipoglicemia. Tratar la hipoglicemia rápidamente previene síntomas severos que requieren la ayuda de otra persona. Si se comienzan a presentar síntomas de hipoglicemia, pueden mejorarse con 15 gramos de carbohidratos de acción rápida, como por ejemplo, un sobre o una cucharada de azúcar, medio vaso de gaseosa no dietética o de jugo, una cucharada de miel, dos cucharadas de pasas o cuatro galletas altinas. Chequea tu nivel de glucosa 15 minutos después de esto y verifica que haya regresado a la normalidad. Este proceso se debe repetir hasta que el azúcar sea mayor de 70 miligramos por decilitro. Si la persona está inconsciente o no es capaz de ingerir alimentos, alguien debe aplicarle glucagón, según las instrucciones de su equipo de salud. Si a pesar del tratamiento el estado mental del paciente no mejora o su glucosa permanece por debajo de 70 miligramos por decilitro, se debe dirigir al paciente a un centro de salud de manera inmediata y llamar a su equipo de salud. Sin embargo, tengan presente que en nuestro video de metas de control hablaremos mucho más a profundidad sobre el tratamiento. Hacer este video requirió el trabajo en conjunto de médicos, guionistas, diseñadores gráficos, animadores y nuestro narrador. Nuestros amigos en Clid y Omnivida construyeron un programa para el manejo de la diabetes. Si te diagnosticaron recientemente, si has estado luchando contra la diabetes o si estás ayudando a un ser querido, ellos pueden ayudarte. Si necesitas ayuda controlando tu condición o quisieras conocer más acerca de este programa, puedes hacerlo ingresando a su página web o llamando a la línea que se encuentra en pantalla. Este video hace parte de una serie educativa sobre diabetes. Para ver el contenido completo, ingresa a cursos.tubi.digital. No olvides también suscribirte a nuestro canal para ver contenido similar. Esperamos que te haya servido este video. Te esperamos en el próximo.